El ministro de Obras Públicas Edgar Montaño calificó de golpista al rector Vicente Cuellar debido a que puso en tela de juicio los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. De esos falsos profetas que luchaba y que hizo realizar un bloqueo de 36 días, como el rector falso profeta, ahora se lo ve y se desenmascara de que él no quería un censo, de que él quería un golpe de Estado. Y toda la población lo sabe. Y van a venir adjetivaciones, y van a venir insultos, y van a decir que no vale el censo. Señor rector, ¿por qué usted no se puso la camiseta de un censista y se fue? ¿Dónde usted, domicilio por domicilio, o donde usted vive, condominio por condominio, ha tenido más de un año para poder ayudar y coadyuvar en este tema del censo? Y ahora, como falso profeta, está queriendo invalidar lo que todos los bolivianos y los cruceños, en unísono, nos quedamos en nuestras casas y colaboramos a que se lleve este censo.